Uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y atrás, adelante, atrás, y abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, ocho, y uno, dos, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otros ocho, y uno, dos, tres, cuatro, a ver, a ver, me están cambiando las cuentas, esas no son las cuentas que meditan.